Intro Hola, muy buenas y bienvenidos a este HGamertoy Y hoy les traigo Spiderman's Miles Morales Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch de Live y todo todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro, a ver que nos encontramos, venga Bueno, tenemos la misión principal por allí, pero creo que aún nos quedaba una misión en azul más, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ah, el tema de los puntos y demás, ok Cinco puntos de daño, perfecto Aturdidos con veneno Vamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos 22 para gastar, 22 fichas, 26 llavecitas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me queda esta misión para hacer, la voy a ir señalando ya Habilidades, tengo un punto para gastar Tengo este que antes no estaba ¡Bum! Vale Y estos dos que están aquí Voy a darle a este Porque sí Me apetece Luego Aquí Dejadme ver qué hacemos ¿Esto podemos mejorarlo? No Este no, ya lo tenemos a tope Este no Está todo a tope, no podemos hacer nada Así que vamos a comprar traje ¿Por qué no? Nos deshabitamos este Vamos a coger cualquier otro Perdón, lo dejamos de tenerlo oculto Oculto Tenemos este también Dejadme ver cuál me mola más Por ahora Este que dije lo íbamos a poner antes Al final me puse este porque era más negro Voy a ponerme este, venga, me gusta Lo compramos Ahí lo llevo puesto Y así vamos a ir cambiando trajes y gastando puntos Que estamos ganando un montón de puntos para eso Está chulo el traje, me gusta Esa cazadora Mola muchísimo Hace demasiado frío para dejar a la gente en la calle Yo me la compraría, ¿eh? Además yo soy de llevar los gorros puestos Ya se ve, ¿no? Ok Pues, 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 pues Al mapa Bueno, ya lo tengo señalado Está aquí al ladito No, no Fuera Por allí A 300 metros No está muy lejos, ¿eh? Un ratito y lo encontramos Me mola mucho esa cazadora Luego buscaré Por si acaso me la encuentro por ahí Siempre hay cosas muy chulas Sobre cazadoras Y cositas así A ver que me encuentro Debería ir como Miles A ver qué pasa en Festín Eso no me gusta Voy como Miles Vale Supongo que nos pondrá limitaciones A la hora de movernos Como siempre, vaya Que si vamos a un sitio Que no tenemos que ir Pues de repente dirán No, para acá no puedes ir Sé que es para otro lado, ¿eh? Pero quiero aprovechar Quiero ver qué hay para acá No tengo escáner Bueno, lo que tengo de escáner Es esto que veis Bueno, pues me doy vuelta Porque si no me voy a alejar demasiado ¿Qué he visto aquí? Me ha saltado algo No Uy, saltito gráfico Con partículas y todo, ¿eh? Es bastante guapo el juego Quiero ver si me deja salir ¿Qué está haciendo aquella del fondo? No, no Volver a la misión Exacto Sí, sí Me cierran una parte del mapa Para no tener que Que moverme demasiado lejos Pues nada A dar vueltas Quiero ver cositas Bicis Gente por aquí hablando O sea que solo tengo que acercarme aquí Y ya está No hay nada más que hacer por ahí En serio Gente jugando al ajedrez Uno sentado por aquí muy cansado No te sientes en el frío Puedes congelarte No es buena idea Vamos para acá A ver qué se cuentan Por aquí Hola Gloria ¿Qué pasa? Hola ¿Qué hace la gente fuera? Ha reventado una caña Lo hemos limpiado Pero no podemos reabrir Hasta arreglar la fontanería No hemos reparado tres veces Pero sigue rompiéndose ¿Se pueden enviar a otros centros de festín? Están llenos La gente que hay aquí No tiene a dónde ir Estamos dando comida y mantas a todo el mundo Pero con este día ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes Un placer Y luego sigue descansando Trabajas demasiado Sí, sí Sí, sí Eso ha sonado un poco Jeje Tú no sabes lo que hago yo Mirad el detalle de la olla Se ven las burbujitas de la comida Aparte del humo Que no está nada mal Se puede ver la burbuja de la comida Es impresionante Oye, tiene los platos congelados Vale ¿Dónde tengo que ir? Para acá Ah, mira donde fui antes Vale, pues no hace falta que vaya buscando Ya me irán guiando Conforme haga falta Tengo que ir hasta aquí Y a una vez que llego aquí Vamos a dar vueltas Aquí directamente Están montando Esto A ver Gracias Soy Seth, la novia de Gloria Estoy de voluntaria en Festín O lo que queda de ella Sí Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio Están más cercos de lo normal Aparecieron enseguida para echarnos el cierre Menos de una hora después de la inundación Ya Sé que suena teoría de la conspiración No Es raro Ah, oye Gracias por tu ayuda Vale Vale Sospechoso Debo seguir hablando con la gente Quizá pueda arreglarlo Ok Allí veo a alguien Vamos para allá Por cierto Parece que tiene una cara hecha polvo, ¿no? Creo que en realidad será porque es una mezcla A ver, a ver, a ver Vamos a ayudar, ¿no? Sí, sí Espera Te ayudo Gracias, tío Intento que no se mojen estas cosas Yo preocupándome por los robos y ahora una inundación Hasta me he comprado un cuchillo ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché, pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Vale Pues dime si necesitas algo Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes No te cortes Ok Dos tipos raros por aquí merodeando ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí A ver qué se cuentan Hola Hola Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? ¿Eh? ¿Mucho lío? Estoy trabajando en el Speed Nonagon ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las cañerías estaban bien justo antes de reventar ¿Es un sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Bueno, pues tal parece que hemos acabado por aquí Tenemos la información necesaria Nos... Tenemos que poner el traje Pero antes me llevan para allá Debo cambiarte Ah, porque el edificio es este, ¿no? Vamos a cambiarnos Sí, tranquilo, tranquilo Tienes mucha prisa No habrá nada más por ahí que me olvide, ¿verdad? Porque me faltan cajas Vamos a la F Gloria dice que la ciudad volverá a abrir el centro Si arreglan las cañerías A ver si me las apaño Ok Wow Vale, pues vámonos para allá Voy a seguirlas por toda la calle, ¿en serio? Sí Perdona, perdona Ya, ya, me he dado cuenta ya Pues a ver qué es lo que hay por aquí Pues a reventarlo Bueno, he limpiado Bueno, limpiado Pero no creo que corra el agua Ah, sé cómo arreglarlo Encuentra la estación de bombeo ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de ríos en cuarto Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, algo así Pero no vayas al Hudson Vamos que no Por cierto, me hubiese gustado eso de Tranquilo, sé cómo arreglarlo Quédate quieto ¡Pum! Vale, yo ahí ¡Ah, ostras! ¿Pero qué haces? Cierra eso, colega Ahora vamos para allá directamente ¡Ay, que me he metido el agua! Me dicen No vayas al Hudson Y voy y me meto Sí, señor ¡Ostras! Cruzándole la ciudad completa Sí, sí ¡Ay, que me he comido el suelo! ¡Pum! Algo ha fallado Vamos para acá Esto de poder verlo todo así Mola, ¿eh? ¡Oh! ¡Kanki! Estos son los mismos tíos De la central eléctrica Vale Vale Enciendo el atraco al banco Y lo de la central eléctrica Pero... ¿Por qué festín? Averigüemoslo Y a lo grande Vamos a darle aquí Oye, ¿por qué me queda una? ¿No se le pone? Hmm Pues solo me deja uno Porque solamente hay un cacharro de estos ¡Acercaos! ¡Venid todos aquí! ¡Venid, venid! Nada más que dos ¡Toma! Claro, la explosión potencia O sea, lo que es la granada Potencia la explosión De forma que Si hacemos eso En cualquier sitio Que lo he escuchado muchas veces Echarlo en el suelo y tal Podemos hacerlo aquí ahora ¿Qué ha sido eso? ¡Spiderman está aquí! ¡Ojo! ¡Daremos! ¡No! ¿Por qué no? Ah, porque se me ha gastado esto Espérate Ahí ¡Toma! Y ahora me escondo Que no me vean ¡Spiderman está aquí! No, no estoy aquí Estate quieto Cállate Chivato ¡Spiderman está aquí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Casi ya me caes Decidme quién os paga ¿Hay que dejar alguno con vida o qué? No lo había pensado ¡Decidme quién os paga! ¡Pum! ¡Debes activar la bomba! ¿Bomba? Vale ¡Bomba! Le damos a la F ¡Bomba! Tío que limpia el cauce La presión está en rojo Parece que han manipulado las válvulas Tendrás que restablecerlas una por una Antes de poder activar la bomba ¿Has oído a esos tíos? Su jefe quiere controlar el crimen en Harden Drogas Es una locura Acabo de terminar la escena de la boda Me tiene cansado ¿Estás leyendo ahora? Pensaba que me estabas ayudando Ah Sí No Estoy aquí Tienes toda mi atención Ya, ya En cuanto acabe este capítulo Cinco minutos Colega Vale Tenemos que ir por diferentes lugares Para activar las bombas Así que A liarla Aquí tenemos ya para apartar esto Fuera Un poco más y me arroyo yo mismo Y le damos aquí Está en Amazon por 31 euros Mola Me gusta mucho Puede que me la veáis Tenemos una Vamos a por esta que está a 170 metros Coño que me atropella Menos mal que me he dado cuenta Aquí veo la otra Muy bien Espera, espera Que me tengo que enganchar Aquí hay un medidor de presión Será viejo Vale ¿Qué tengo que hacer? Mierda Mierda Para apuntar Voy, voy Una por aquí Otra por aquí Queda una Y podré abrir el agua Ok Ajá Pues para allá que voy Hostias Me comí la pared Lo miraré Lo miraré A ver qué tal Aquí No, no me ve No, no me ve Ah, no podía hacerme invisible o qué Pues nada Aquí vienen más Tome Toma Toma Nuestro jefe Por eso no hay que meterse con los centros Está herido El de mate Cabum Chaval Vale, el punto estaba ¿Dónde? Aquí Esto va a reventar otra vez Creo ¿Puede que haya tenido que ir antes A este y después al otro? Lo digo por la presión Que tuvimos que reparar Vale Vale Hola, muy buena, soy adulto Ay, Dios mío Ahora ya da igual que ponga voz porque ya soy adulto Pero antes tenía que poner esas voces también, es verdad El problema es que ahora están muy organizados Y van con... ¡Hombre, si no tengo huevo! Pues tú conmigo Estoy muy lejos ¿No puedo? A ver, desde aquí No Desde aquí obviamente menos, ¿no? Vale Cabo Mira ese No, ahora que estaba en peligro, tío En serio Ah, pues no ha contado Vale Bajemos un poquito He dicho bajemos He dicho bajemos ¿Por qué te metes para acá? Vale, este Ok Dios, lo pego como un chicle Luego Estos están todos en la parte de abajo Y ese está en la parte alta Voy a ponerme allí ¿Me ven? No Pues amigo mío Tú Aquí Genial Vamos a por este Que aún no puedo Aquí me engancho Vamos Abajo Esto es genial Puedes o no puedes No puedo ir con este A ver ¿Cómo hago yo esto? Dios Qué mala postura tenías ahí No puedo Ok Quieto, quieto, quieto Tranquilo Baja Ay, Dios mío Es que cuesta un poquillo Dirigirlo Ok No Gira para otro lado Ahí Ah, que no puede Muy bien Pues un segundito Que vea cómo lo voy a hacer Voy a tener que hacer simplemente esto Vamos aquí Y sale Fuera Pum Buena, buena Ok Siguiente Vamos a ver si puedo hacer algo con estos En peligro Este ya no tiene ningún peligro Porque le he quitado lo que tenía aquí al lado Así que voy a ir para allá Y ahora voy para acá Estos no me verán Es rarito, eh Ahora está en peligro Y este no Ahora Creo que depende de este Que me mire o no me mire Ok Pues a ver si aquí me ven Deberían, pero no me ven Curioso Ahora Para arriba Entonces yo soy que hacerlo Mientras está el otro Mirando así para el lado Está para un lado Para otro, ¿vale? Bueno, pues este está ya Más jodido De lo que él piensa No, que va Toma Ponte aquí ¿Puedes moverte? ¿Puedes moverte? ¿En serio? No puedo ni moverme Decidme Para quien trabajáis Acabar con este grío Decidme Donde está Para que pueda Emprendarme a él Venga Toma, toma Y le damos al botoncito ¿Verdad? Acabo de enterarme Su jefe está en la balsa Vaya, vaya Vaya Lo bueno es que a lo mejor Podemos cortar sus comunicaciones Con la gente de fuera Miraré a ver Ahora tengo que abrir el agua Dale Vale Abriendo agua Ya ¡Pum! ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Festín Podrá reabrir pronto Guay Debo ir para allá y asegurarme de que Gloria tiene lo que necesita A ver Motivos por los que el jefe de este turbio asunto vaya tras Festín Uno El centro está en un terreno muy jugoso Dos Tener un centro en Harlem reduce mucho la criminalidad Y si quiere ser un jefe criminal Necesita criminales a los que manda Exacto Pero le paramos los pies Gran equipo Señor Y vamos a por Gloria Abajo Gloria Gloria Voy a Spiderman ¿Perdona? What? ¿Tengo que ir de Spiderman? Venga ¿Y no casa la pregunta de antes con la ayuda de ahora? Hola Hola Spiderman Hola Siempre es un enorme placer Eh Ah Sí Oye He estado mirando lo del suministro de agua Y vi que tu centro estaba afectado Ya debería estar arreglado ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir Podéis entrar todos Ah Justo a tiempo Spiderman No sé cuánto más habríamos podido aguantar Gracias De nada Hola Gloria Soy Miles He oído que Festín Norte vuelve a abrir Hemos tenido algo de ayuda De Spiderman ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte La gente del parque dice que has echado una mano Un placer Disfruta de tus vacaciones de invierno Nos vemos cuando empiecen las clases Vale Hasta luego Chaito 10 que nos han dado y 1500 puntos más de experiencia Subimos bien rápido Oye He hablado con una artista callejera llamada Hayley ¿Sabe algo de dónde organizan toda esta operación chunga de hacerse con Harlem? Eso es genial ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes Pero lo pondré en la app en cuanto esté libre Oye La conociste antes del meeting ¿Te acuerdas? Una artista callejera que usa la lengua de signos Ah sí Durante el meeting Que se nos acercó Y él se dice así como diciendo ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que pasaba es que Quería coger la pintura para seguir pintando ¿Vale? Que hablaba con gestos Creo que era Es más A esa la hemos visto en algún sitio Porque además lo dije Dijo A esa la hemos visto antes Y no sé dónde es Y creo recordar Si no lo dije entonces Lo digo ahora Creo recordar que lo vimos Al principio del todo Que estaban pintando un mural de Spider-Man Y él dijo ¿Vais a poner el Spider-Man nuevo? Oh 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 A favor de Spider-Man En las redes sociales Y donar para la campaña De Río Morales Si queréis salvar el barrio De la invasión Oh Oh Tenemos gente por aquí Justo que el delito era aquí Así que Míralos Sí, hombre Sí, claro Uy, que se ha muerto ¿Qué ha pasado? Ah Que te pillo Hostia What Toma Toma Vale Eso es más fácil Solo tengo que Empujarlos Eso me ha dado Caído Siguiente por vos Ya Que dice Lo he visto Lo he visto Yo he visto Es una trampa Es una trampa Fuera de aquí Fuera No te caes Me tiro Hola Uy Un poquito de vida No está nada mal A ver si ahora me veis No te metas Spider-Man Y también esperan en huevos Ven aquí Toma No me sale el 2 Mira esto Mira esto Se ha quedado ahí Ni se sabe Ok Tú te quedas ahí ¿Verdad? Que te meto Ay Que te llego a pillar con eso Seguimos 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 Iba a darle aquí ahora Para ver Que es lo que me queda Creo que no me queda Nada más así reseñable Está todo hecho Me quedaría la misión principal Ya lo hemos encontrado Todo ¿Por qué me faltan cofres? ¿Dónde me faltan cofres? Estoy mirando por si acaso Pero no veo nada Es que no veo nada No veo nada No veo nada ¿Por aquí también me puedo ir? Nunca lo hemos intentado Pero tendría que ir nadando Porque está demasiado lejos Para hacer aquí un enganche Con mis telarañas Chicos No veo nada más en el mapa Vamos a ir directamente A por la misión principal ¿Vale? Aquí Dice que tenemos Una misión secundaria Pero que no sé es dónde ¿Veis que pone cero? Por esta zona Y la misión secundaria Ah bueno Porque tenemos más misiones Por aquí hombre Estas Ok Es que estas son misiones Que no hemos realizado Un gato perdido Vamos a hacerle un segundo ¿Cuatro mil? Pues me lo doy vuelta Me voy a dar Como os dije en su momento Hostia No había dónde engancharse Como os dije en su momento Hay que hacer todas las misiones Que me sean posibles Antes de avanzar Con la historia principal A ver También hay que dar A la historia principal Pero primero hay que hacer Estas misiones Para quitarlo de en medio Porque de esa forma avanzamos Que estamos avanzando igualmente Pero Realizamos todo el juego Es que si nos acabamos la historia Y no sé cuándo va a acabar Voy a encontrarme con un problemón Y es que me van a quedar Muchas misiones por hacer Después de acabar el juego Tendríamos que ponernos a seguir jugando Que ya lo he hecho antes Por ejemplo Lo hice con Death Stranding Pero era bastante aburrido Si ya hemos visto la historia principal Para qué seguimos Con misiones y demás Y no me gusta que me pase eso Porque luego me quedan Muchas cosas tiradas por ahí Sin hacer Así que vamos a limpiar el mapa Madre mía la que se arma aquí Vale Toma Toma ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Me dio! ¡Me jodido! Mira cómo me están disparando Desde ahí ¡Auch! 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 Vale ¡Láralo! Y hago un remate ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Ostia! Ponme un tanque Espérate Espérate ¡Otro tanque! ¡Sí! ¡Yodin! ¡Parla al dos! Para ti Que ya vienes por mí ¿Eh? Te he visto Toma Toma Me vinco los disparos Estos son peores Que los que hemos Visto antes Ok A ver tú Me falta por aquí Uno, dos Top 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 Me falta otro Por aquí ¿Dónde está? No lo veo aquí Pa' ti Ok Hora de irse Hora de irse Pues siguiente Misióncilla Era por a Por aquí Madre mía Que de vuelta Vuelta, vuelta Sí que he cogido Una misión lejos Creo que había Alguna más cercana Que esto Aquí tenemos Por cierto Una de estas pruebas De Spiderman Tengo que hacerlas Es verdad Si no las hago No puedo me parar No Mira No, mira No paraba de repetir algo sobre peligros enmascarados Vaya, ya tiene la cabeza en las nubes Últimamente no se entera de nada Pero tener en el barrio un Spiderman Que lucha contra los criminales en las calles No es bueno para un negocio En realidad es genial Vienen turistas por si pudiesen verlo Y si se rompe algo Mi marido lo arregla Se llama Jesús y es autónomo Es un chiste Es un chiste, eh Si algo se estropea, es el marido perfecto Gracias señora Creo que a todos nos hace falta Un Jesús ahora mismo Sobre todo a Jared En cuanto pasemos a la publicidad He dicho publicidad Toma tu medicina como un hombre Madre mía Chicos, lo que os comenté antes Esta es la parte justamente Esta es la iglesia y el momento, el lugar en el que ocurre Lo de Dark Devil, si mal no recuerdo A través de esa bóveda es cuando nos tiran Un montón de cosas que tenemos que esquivar ¿Vale? Y en la película de Dark Devil Que ya os digo que ha envejecido muy mal Tiene muy mala pinta Pero justo, justo en este momento Es el final de la peli No quiero contar más Por si no lo habéis visto Si no la conocéis Es justo aquí Aunque no estoy muy seguro Pero creo que es aquí Lo digo por la bóveda Es lo que estaba buscando antes Vaya Bueno, pues ahora si me voy Había por ahí un delito Pero no he acudido Así que Comprueba el marcador Unos tíos han robado un coche Y la poli los persigue Los veo Oh Míralo ¿What? Eso no me lo esperaba No sabía que podía hacer eso Me acabo de quedar a cuadras Pero mola porque así Ha alcanzado el coche Y Atento Puede que este Si que tenga más gente después Ok Le damos a la V Y ahí viene Hostia que me atropella No vale la pena Ya te tengo Alguien está en el Espera ¿Dónde se ha metido? Toma Hala Ya te vas Tú de loco Pues toma Toma Ya Fuera de aquí Uy Que me atacan Ah Que estás aquí Dame tu arma Toma Ahora como podéis ver Esos golpes tienen carga Cada vez que cogemos algo de esto A ver si puedo coger algo Para poder tirarlo Algo por ahí en la calle Aquí ¿No? Ahora no Tengo que estar entonces Con carga O en pleno combate O algo así No tengo ni idea Bueno Pero funciona porque lo he visto Esta parte tan guapa Espera Espera Que chulo Hay un tío ahí Hola hermano ¿Qué tal por California? ¿Es el que vende? ¿O es que se ha quedado un cerrado ahí dentro? Pues es un robot Aquí hay otro Creo que son vendedores Esta zona está chula Está muy decorada Aquí aún están en Navidad Uy Que me he hecho una parte de patinaje ¿Verdad? Sí Vamos ahora aquí Es que me gusta mucho mirar los detalles Porque de vez en cuando Tienen algún detallito en el juego Tinterito en curso Salto gráfico Esta parte es la del parque Ok Pues para acá 1500 metros más Vale Tiene un máximo de velocidad Porque por mucho que lo intente No puedo correr más Vamos a cruzar para este lado Ya estoy llegando Buenas noticias amigos Ha vuelto a abrir Festín Norte Y adivinad gracias a quién Efectivamente Al nuevo Spiderman ¿Qué es lo que no hace este chico? Si tenéis fotos de Spidey Limpiando Festín Enviadmelas y las publicaré en el blog Adiós Recordad Diez minutos de siesta ¿Qué pasó aquí? Ostras Que serán todos estos Espera Espera Jodido Y dame Camuflo ¿A quién estás disparando jodido? ¿A ciega? Espera 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 Aquí sí que viene esto Que montón de robots pegando hostias Aquí ¡Hola! Pues paré esto entonces Si te cures tanto Bien Estamos llamando a este Que no lo había visto siquiera Estaban en medio de la calle Con todo esto lleno de gente ¿En serio? Tienes caro colega Hemos llegado eh A la misión cilla de turno ¿Otra vez se le escapó el gato? ¿O qué? No Este es otro ¿What? Hola Vector Toma Esto le encanta Si lo encuentra Se acurrucará ¿Qué pasa con los gatos Y las mochilas? Eh ¿Tienes algo con el olor de Vector? Sí Esto Es su juguete favorito Precioso Un análisis rápido Ya tengo un rastro Tú espera Ahora traigo a Vector Lo veo Tienes que andando por la ciudad Uy perdón Perdón Ostras Salto que he pegado Ya te digo Espera porque también se ha metido por la abajo ¿Eso es? What the fuck Una rata muerta Si me deja Está la huerta ¿Pero qué? Ahí ¿No puedo darle? Agh Tocala más Bien Ya, ya 1 a 0 para Vector Por aquí Ah, bien Ok Espero que al dueño de Vector No le importe Que vuela a rata muerta Y alcantarilla Aquí veo una saliva Oh, oh, oh Perdón, eh Que esto ¿Puede que usted quítase de en medio? Aquí No Vector no salió de aquí Pues me queda esa Y esta Esta está cerrada Por aquí no puede haber salido No salió por aquí Claro Oye, no me hagas meterme en las cloacas, Vector Es que he visto por aquí una que está abierta No, no hagas eso Va Va Acá Lo veo Y esto es El collar El collar de Vector Aún caliente Estoy cerrado No, está calentito ¿Qué quieres que haga? Da la vuelta Vale Me lo puedo poner como pulsera Ok Una paloma gorda ¿En serio? Vale Pues tenemos que ir para acá Lo veo Lo sigo viendo Por acá Eh, eh Y ahí está la ta muerta No va adentro Eh, te encontré Ven aquí Te encontré Ajá Tú, te viene conmigo Para que no se vean cosas raras Vale Lo ha cogido y se lo ha metido en la mochila Apartando la cámara Flipo Vamos a casa Pues ahora Hemos encontrado a Vector Ha sido rápido Pensé que me metería en otro lío Como Spiderman El gato Spiderman He vuelto Mira cómo juega Qué chulo Mira Es lindo el gato Aquí tienes Gracias Uy Qué peste Vector Te has ganado un buen baño Colega Bonito gato Venga adentro Avestoso Pero muy bonito Ya veis Ocho visitas Cien de experiencia Completado Bien ¿Qué más hay por ahí? Porque esto ya está completado Quiere decir que no me vienen más ¿No? Emergencias y comunicaciones ¿Eh? ¿Qué pasó? Hola colega Me alegro de que uses lab Parece que le está gustando a la gente No me sorprende tío Lo has clavado Saluda Vale Pues a lo mío A ver un momentito Trata de arrancarlo ¿Dónde están mis palomas? Hielo en grúa Vale Vamos a ir para allá Creo que no va a ser nada Difícil hacer esa misión ¿Eh? A ver Hielo en grúa Supongo que tenemos que quitar El hielo de la grúa Bácticamente Aquí tenemos un delito En fiar mes Estos tíos van a echar la puerta ¿Por qué no no arriesgarme? ¡Uuuh! ¡Hastia! ¡Tú! ¿Dónde vas? Ven aquí ¿Qué pasó? Ah, que no lo he quitado todavía Tú Ven aquí Tú Ven aquí Es mejor aquí ¡Uuh! Vamos a ver ¡Hola! ¿Qué dices? Opa, qué hielo es este ¡Uuh! Vale De repente se iban todos No sé si es que se iban Y tenía que cogerlos a todos O... No tengo ni idea Solo sé que no quería Que se escapara ni uno ¿Eh? Chapo Pues a lo nuestro Por aquí Arreando ¿Qué cosa más antinatural es eso que acaba de hacer? Tiene que tener los homoplatos Vamos Ahí va ¡Uuh! Queridos Los centros festín Han pasado una mala racha Desde que Martin Discutador Resultó ser el terrorista maníaco Conocido como Mr. Negative Pero yo creé en los centros festín Porque conocía a May Parker Un hombre valiente Que dio su vida Para que siguieran en marcha Por eso me ha penado saber Que el centro de Harlem Ha sufrido una grave inundación Con nosotros está Gloria Su directora Sí, gracias Eh... Quien quiera donar Para la limpieza Que visite nuestra web Será deducible Fantástico Voy a donar el 10% De mi salario De esta semana Y la mitad del teyared ¡Hala! Que por cierto Creo que no sabe Que lo hemos solucionado nosotros ¿No? No, no tienes a Spiderman Yo ya estoy aquí escondido No me vas a coger nunca más Toma ¿Qué veis, eh? Toma No me han dado todavía, eh Uy Uy A ti enterito Para atrás Y para aquí Toma Toma Uy Que se me cae ¿Ya? Ah, que queda este Espérate Ah, todo va bien Mola muchísimo Mola muchísimo Coger el vicio del juego este Vamos a ir para allá Esa es una prueba Del Fiderman Un desafío Que lo dicho Un día Nos vamos a poner A hacer desafíos Directamente Hay que intentar Ver si podemos Poner a tope El personaje No va a ser ahora Hay mucho Que hacer todavía Ahí ya Ya está llegando Y otro delito Vamos para allá Es un coche Oh Eh Que voy en dirección contraria Esto por cierto Quiero recordar Que era Ah, sí No detengo a ese coche What the fuck Ahora me sale la F Fuck Eh Qué mal, ¿no? Ahí que voy Uh Me ha dado, ¿eh? Atentos Toma Vamos a ir para el coche Pa, 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 pa Listo Aquí vienen Aquí vienen Sí Sí ¡Uy! Vale, mi amor Cómo me la monta ¡Ay! Vale, pues A lo loco Toma Eh Y quién queda por aquí Este Toma Eh Yo he reventado Ay, ay, ay Que me da Toma Me queda uno Que no me deshombre Ya te estoy pillando el truco Vale Bueno, pues Estamos a 300 metros A 300 metros Pero Voy a intentar llegar Voy a acercarme todo lo posible Sin comenzar la misión, chicos Porque vamos a ir dejando Por aquí El vídeo A ver Me coloco Hostias, ¿dónde vas? Me he pasado A ver qué dice ese obrero Sube, sube ¿El qué? ¿Qué pasó? Me voy a colocar aquí Donde está Está justamente ahí enfrente No voy a hacerlo ahora mismo Aunque yo por aquí ya he pasado Pasé por el medio del truco ¡Uy! No son funcionarios públicos Y no están sujetos A los mismos protocolos Por otro lado Roxxon tiene todo el derecho De proteger su propiedad Y sus intereses Y muchos de los disturbios Que preocupan a la gente Empezaron por el imperdonable Hecho de que Spiderman Se coló por la cara En instalaciones de Roxxon Me dicen que estos incidentes Han acabado Pero yo les pregunto Si un extraño Con un traje ceñido Entrara por la noche En su dormitorio ¿Qué harían? No, un momento Era retórico Ya le desactiva los comentarios Dios, cuántos enfermos Bueno pues Con esta maravillosa imagen Chicas, chicos Queridos estudianos Vamos a dejar por aquí El vídeo Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos En Twitch y Te Lai Si te llevo todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao N谷 Oh, listen to me Gracias por ver el video.